Por su propuesta estética y política, el muralismo fue un movimiento artístico notable para su época. El movimiento fue internacional y tuvo artistas representativos en varios países, siendo los mexicanos pieza clave de su popularidad. En México, el muralismo surge a partir de la consolidación institucional que acontece en los años 1926 y 1933, por órdenes del secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quien, bajo un plan de Estado moderno y postrevolucionario, incorporó al arte como una de las principales estrategias pedagógicas para la difusión de la cultura y educación en todo el país. Para lograr dicho objetivo, Vasconcelos logró incorporar a artistas e intelectuales de la época e inventaron un ideal nacionalista de unidad e identidad mexicana. La estrategia utilizada por los muralistas fue a través de la creación de obras monumentales en espacios públicos con temáticas de corte histórico que resaltan ideales de justicia, libertad y virtud humana. El muralismo recuperó la tradición antigua de las culturas prehispánicas, quienes habían perfeccionado sus técnicas de pintura y bajo relieve en los muros de los recintos propios del imperio náhuatl y maya. Las obras de los artistas mexicanos Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, narran acontecimientos históricos por medio de metáforas y simbolismos precolombinos, combinados con la actualidad nacional que aspiraba a la democracia y bienestar económico para los ciudadanos. Si bien algunos de los muralistas se volvieron costumbristas, otros apostaron por la militancia política en distintos grupos e ideologías, como la comunista y los socialistas de la época. La diversidad de las propuestas de cada uno de los muralistas tiene así un origen ideológico y estético. Aunque la metodología es compartida, la búsqueda y experimentación fue un trabajo individual. Ahora describiremos cinco murales que consideramos importantes para entender la obra de Orozco. La coatlicue, la rueda, el caballo bicéfalo, el látigo y la cúpula central con el hombre de fuego. Puedes recorrer la sala para observar en vivo los detalles de estos murales mientras avanzan los videos y conoces más información. Comencemos con la coatlicue, ubicado debajo de la bóveda oeste, justo en el ingreso de la sala. Avanza al video 4.